juegan las baloteras, encuentre su punto Pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá, igualmente tenemos nuestra aplicación Pagatodo desde la comodidad de su celular, muy atentos, el número ganador es el 01230123, delegada por favor me confirma si este resultado es correcto, es correcto, felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo